¿Cómo están, Cracks? El acuerdo de Neymar con el Barça para seguir en el equipo se hará oficial este viernes. La renovación será hasta el 30 de junio de 2021. Algunos medios apuntan a que el brasileño podría ganar más que Leo Messi. ¿Cómo está esto? Con el nuevo contrato, Neymar ganaría 15 millones fijos. Si durante la temporada va consiguiendo cosas importantes como, por ejemplo, títulos en la Liga, pasar rondas de la Champions, llegar a la final o ganarla, sus ingresos podrían llegar hasta los 25 millones. Y eso es más de los 22 millones fijos que gana Messi. Pero en el sueldo del argentino no se incluyen las variables. Así que si el Barcelona consigue cualquiera de los logros que mencionamos, esos 22 podrían convertirse en 25, 30 y hasta más. Por lo que técnicamente Messi seguiría siendo el mejor pagado. Además, no tarda en renovar también. El que ya lo hizo, como se los anunciamos, fue Javier Macherano. Hasta 2019, con una cláusula de 100 millones. Iván Rakitic dijo varias cosas interesantes en una entrevista. Por ejemplo, que Neymar será el próximo Messi y que usa el número 4 porque era el de Guardiola. Hablando de Pep, que esta semana jugará contra el Barça en Champions, se supo que le pidió al Kun Agüero fijarse cómo trabaja otro delantero. No dijo quién ni de qué equipo. Por cierto, Guardiola se molestó cuando un periodista comparó el fácil partido que tuvo el Barça con el duro encuentro del City ante el Everton. Esto dijo... Si ganaron 4-0 es porque trabajaron para ello y lo merecieron. Aquí se juegan más partidos, pero la intensidad es la misma que en Italia y otros lugares. ¿Estás de acuerdo con Guardiola? Mauro Icardi está metido en más problemas. El pasado domingo, durante el Inter contra Cagliari, en la grada, hinchas del propio Inter desplegaron una pancarta que decía No eres un hombre, no eres capitán, solo eres una mierda. ¿Por qué están molestos con Icardi? Te explicamos. En febrero del año pasado, al terminar un partido contra el Sassuolo, Icardi se acercó a la grada para lanzar su camiseta a este grupo de aficionados que se llama Curva Norte. Pero se la devolvieron porque estaban muy enojados con el desempeño del equipo. En la biografía que acaba de publicar en días pasados Icardi, escribió sobre ese momento. Estoy preparado para enfrentarme a ellos uno a uno. Quizás no saben que he crecido en una de las ciudades sudamericanas con mayor tasa de criminalidad. ¿Cuántos son? ¿50? ¿100? ¿200? Ok, guarden mi mensaje y escuchen. Voy a traer 100 asesinos de Argentina para que los maten donde están y después vemos. Así que el mensaje en la tribuna no fue casualidad. Incluso terminando el partido, se pararon frente a la casa de Icardi con otra pancarta que decía Nosotros aquí estamos. Avísanos cuando lleguen tus amigos argentinos. Pues con este lío que se armó, hoy lunes el Inter ha comunicado que el jugador será sancionado por publicar ese relato en su biografía. Además, Icardi en sus redes ha dicho que ama al Inter, que lo importante es estar unidos y ofreció disculpas a los hinchas. Además prometió que intentará quitar esa parte de su libro. ¿Qué opinas sobre todo este asunto? Déjanos abajo tus comentarios. En diciembre, el exfutbolista inglés, que ahora es presentador de televisión, Gary Lineker, prometió hacer su programa en calzones si el Leicester salía campeón. Y bueno, lo hizo. Recientemente, la presentadora de la fanzone del Everton, Jennifer Ewell, prometió que hará su trabajo en bikini si el Everton gana la Premier League. Y para no quedarse atrás, ahora Nicole Holiday, presentadora de Arsenal TV, aseguró que si su equipo gana la Liga Premier, aparecerá en televisión en un manquini. Que es una cosa así, pero que seguro lucirá mejor en ella. Ustedes, ¿a quién le van? Regresamos a Italia, donde Pablo Dybala sigue recibiendo elogios. Ahora fue el exjugador de la Juve, Marco Tardelli, quien dijo, En la pasada fecha FIFA, Arkadiusz Milik, el delantero polaco del Nápoles, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y será baja toda la temporada. Comienzan a surgir rumores de quién podría suplirlo y uno que suena es Didier Drogba, el delantero de 38 años que juega en el Montreal Impact. Y para despedirnos, cracks, el Paris Saint-Germain, el United y el City buscarían a Carrasco. Pero el presidente del Atleti dice que no se irá. Atlético de Madrid y Barcelona estarían tras los pasos de Joaquín Ardaiz, delantero uruguayo del Danubio que tiene 17 años. El Real Madrid y el Manchester City se han fijado en una de las perlas del Mets de la Liga Francesa. El joven centrocampista de Luxemburgo, Vincent Thiel, también de 17 años. El Liverpool quiera Sergio Ramos con todo y que su cláusula es de 150 millones. El diario alemán Bild publicó una dura crítica contra Xavi Alonso. Lo culpan de los últimos resultados negativos del Bayern. Y el medio inglés, The Sun, lo mismo, pero de Jamie Vardy con el Leicester. Eso es todo, cracks. Si te gustó el video, déjanos tu like, compártelo e invita a otros verdaderos fanáticos del fútbol a que se unan a esta gran comunidad. Nosotros nos vemos en el próximo video.